No es teatro por el teatro, yo veo este teatro con una T mayúscula. Un buen teatro con un buen texto, con muy buenos actores. Con estas palabras, Humberto Zurita, junto a sus hijos Emiliano y Sebastián, invitan al público el próximo 27 de octubre al Teatro Royal de la Ciudad de México para que apoyen la temporada teatral de la obra Enemigo de Clase, obra que tendrá a Sebastián más tranquilo mientras se recupera de una operación de rodilla. En enero, antes de hacer el otro lado de la cama, me rompí el ligamento cruzado y el menisco, entonces me aventé todo el proyecto del otro lado de la cama con la rodilla rota. Pues ahí vamos en recuperación, son nueve meses de rehabilitación que está pesadito, porque es mi tercera operación, entonces, pero bueno, aquí andamos dando guerra, no descanso. Aprovechamos la ocasión para preguntarle a Sebastián por la salud de su madre, ya que no se ha dejado ver por mucho tiempo. Por su parte, el esposo de la actriz, Humberto Zurita, comentó acerca de los rumores que han crecido luego de que la revista TV Notas, aseguró que estaba perdiendo la movilidad de sus manos. Sí, bueno, pues está bien, tiene, o sea, ella tiene un problema ahí en la cervical, yo los tuve, ella no cree tanto en las operaciones y por eso está tratando de hacer terapias. Yo estoy recién operado ahorita de las cervicales, aquí tengo la cicatriz, casi no se me nota, pero ahí la tengo, tengo todavía muchas secuelas, muchos problemas, que me quise quitar operándome y que la verdad no veo grandes avances en eso. En ese sentido, Cristian no cree tanto en eso y ella lo ha llevado a base de terapias, ¿no? Esa foto que le sacaron, yo no sé por qué, que además fue tan lejos, ¿no? Digo, esa necesidad de, ni siquiera es en su mano afectada, era su otra mano y la tenía de esa manera y listo. Y entonces, bueno, así como han sacado notas de nosotros que no corresponden con la realidad, pero no es más que eso, ¿no? Ya la verán pronto. ...y Sandra Vidal protagonizan polémicas escenas. ¡No! A pastelazos y proliferando toda clase de insultos, así son las nuevas imágenes del reality...